Y en continuación amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada, cómo está la temperatura y la paz. Revisemos rápidamente la mínima registrada 0 grados, la actual de 2 y la máxima de 20 grados en horas de la tarde con el cielo despejado. Mejora la temperatura en horas de la tarde y en el alto de igual manera, una máxima de 18. Sin embargo, la mínima registrada fue de 2 grados bajo 0, la actual de 0. Nos mantenemos en el occidente del país y cómo estará la temperatura en Oruro, la capital del folclore. Muy buenos días, hoy tendrán una máxima de 21, una mínima de 3 grados bajo 0 con el cielo despejado. Y en Potosí, la vida imperial, las condiciones meteorológicas, máxima de 16, mínima 4 grados bajo 0. Sigamos con nuestro recorrido para ver las condiciones meteorológicas en esta jornada, empezando una nueva semana. En Sucre, hoy tendrán una máxima de 20 grados, una mínima de 2 grados, cielo despejado. Y en Tarija, al sur de nuestro país, muy buenos días, máxima 25, mínima 2 grados. En el siguiente recuadro, le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en La Paz, que es lo que ocurre este martes. Máxima 20, mínima 1 grado. Miércoles, mitad de semana, la máxima de 20, una mínima de 1. El jueves, máxima 19, mínima 0 grados. Y aproximándonos nuevamente al fin de semana, este viernes tendremos una máxima de 18, una mínima de 0. Y el sábado, una máxima de 17, una mínima de 1 grado. Con esta información meteorológica, seguimos con más de la revista.